No hay códigos, es la verdad, no hay códigos, se lo juro. Hay un nuevo sistema de seguridad, de alta tecnología. ¿Estás sordo o qué, gordo? Mantén tu cara pegada al suelo si no quieres que te abone. ¡Eh! ¡Relájate! ¡Vigílale! ¡Es tu responsabilidad! ¡Eh! Vaya, esto es nuevo. Trae al director. Aquí ya no va a pasar nada. No te muevas, todo saldrá bien. Hija, cierra los ojos. ¡Que nadie se mueva! ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde me lleváis? ¡Dios! ¡Por favor! No necesitéis rehenes, dejad que se vayan. Por favor. ¿Qué vais a hacerles? ¡Que nadie se mueva! ¡Tranquilos! ¿Cómo se abre? No podrán abrirla. Tiene que haber una llave. No hay llave, lo juro. Soy... Soy yo, soy yo. Yo soy la llave. Entra. Vamos. No te lo voy a repetir. Si me dispara, nunca conseguirá abrirla. No, 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 no. ¡Silencio! Por favor, deje que me vaya. He dicho que silencio. Por favor. ¡Silencio! No me vayas a repetirte. ¡Cállate cuando estoy hablando! ¡Cállate! ¡Cierra la puta puta! ¡Cierra la puta puta! ¡Pedazo de mierda! No te preocupes. Solo está durmiendo. ¡Entra ahí! Creía que eras la llave. Yo... Yo no sé qué ha pasado. Se lo juro, no lo sé. Encuentra el diente. Increíble. Ni se moleste. Está cerrado. No, no. ¿Qué coño es eso? ¡Entra! Espero que funcione. ¡Tiempo! Dos minutos nueve. Dame los números. Tres, cinco, nueve. Noviembre. Noviembre. ¡Esperad! ¡No, no, no! ¡Te he visto! ¡Te has movido! ¡Te vienes morir! ¡Te crees muy rápido! ¿Quién eres, Harry el sucio? ¿Te sientes con suerte? ¿Me vas a legrar el lío? ¿Me vas a decir que no pise el punto césped? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vuelvas a moverte! ¡Oh! ¡Te gusta esto! ¡Misera perrata de croca! ¡Ese chico está loco! ¡Ese chico está bien! ¡Coge las bolsas! ¡Y va por su herra! ¡Se lo habías quitado! ¡No es ninguna amenaza! ¡Vámonos! ¿Tenemos las cosas? ¡Sí! ¡Solo voy a volarle la cabeza! ¡Conoces mis reglas! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Boja la mierda a tus reglas! ¡Que te jodan! ¡Me has disparado! ¡Vas a morir! ¡Vamos, vamos, estamos en peligro! ¡Piensa en el negocio y vámonos! Tranquila, no te muevas. Todos son testigos. ¿Lo que estás esperando? ¿Te han visto la cara? Vámonos. ¡Muérete una puta vez! ¡Recoged la basura! ¡Gracias! ¡Me cago en la puta! ¡Te has cargado a Wayne! ¡Me cago mil veces en la puta! ¡Ahora tenemos la mierda encima! ¡Deberías haber dejado que se cargara ese segurata! ¡Te ha visto la cara, ¿sabes? ¡Y resulta que no está muerto! ¡Le he avisado! ¡Me meo en tu aviso! ¡Hace que la situación sea más peligrosa para mí! ¡Odio las situaciones peligrosas para mí! ¡Eh! ¡Estamos así porque Wayne, tu puto chico, estaba colocado! ¡Y lo sabes! ¡Perdona, perdona! ¡Te he preguntado! ¡Te he dicho! ¡Hola, gilipollas! ¡¿Qué piensa tu neurona?! ¡Calla y cámbiate! ¿Me vas a dar una explicación? No es necesario. ¡Que te jodan! ¡Nos has metido de cabeza en la mierda! ¡Y para colmo, toda esa gente te ha visto la cara! ¡Olvídalo! ¡No te lo voy a repetir, niño pijo! ¡Dios, no puedo creer que esté con un puto retrasado y una friki estúpida! En un mes estará todo en el extranjero. Treinta mil cada uno. Y los treinta mil de Wayne. Ya no los necesita. Vaya, se nota que le echas de menos. Pasad desapercibidos. Ya os llegará a vuestra parte. Eso espero. ¿Cuándo no lo has recibido? ¿Alguna vez te hemos jodido? Sí, eso creía. Así que calla y espera un mes. No me gusta mucho esperar. ¡Búscate un hobby! Treinta días. Luego vendré a buscarte. Y a ti. Yo también estoy metido en esto. Nadie te ha visto la cara. Y me he cargado a ese capullo. Así que si la poli me pilla, me las cargo por el trabajo y por el asesinato. No podría haber hecho nada de esto sin ti. ¡No te vengas con esas! Estaba afuera. Nunca debí dejar que me implicaras. Te dije que no volvieras a contactar conmigo. Te ayudé a desaparecer. Me lo debías. No te debo una mierda. Esta gente está bien conectada. Esto es algo importante. ¿Confías en ellos? No. Pero tengo una póliza de seguros. Ella llega esta noche. Bueno. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a darme un baño de dos horas y a emborracharme. Y tú... vas a conseguir que salga de este país mañana por la noche. El plan era que te quedaras en nuestra antigua casa. Vamos. Antes te encantaba. No recuerdo ninguna queja. Pues ahora sí la tengo. La bolsa. Tengo que guardarla hasta que... ¡No voy a quedármela! Joder. Estás hecho una mierda. A lo mejor es que me has dejado sin aliento. Considéralo un adelanto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, señor Fuller, si me dice dónde están los diamantes, esta noche será exponencialmente más corta y potencialmente mucho menos dolorosa. ¿No? Está bien, adelante. ¡Joder! ¡Me habéis roto el puto brazo! ¿Dónde estarán, señor Fuller? En ninguna parte. Jamás los encontrarán. Esta es la verdad, señor Fuller. Me importa una mierda dónde están esos diamantes. Lo que de verdad me interesa es la pequeña unidad electrónica que se guardó con ellos. ¿Esto le resulta divertido? Sí. Cada uno se imagina la forma en que va a morir. Y esto no es lo que esperaba. ¿Quién ha dicho nada de morir? ¡Joder! ¿Qué coño es eso? Permítame hacerle esto más fácil, señor Fuller. Si no me dice dónde está la bolsa, encontraré a su familia y violaré a su esposa hasta que muera. Y luego venderé a su hijo como esclavo en el peor infierno diquensiano que pueda encontrar. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan, senador! ¡Y que se joda esta cama, que seguramente está hecha en China! Atraviesale el puto hombro. Es su última oportunidad, señor Fuller. Va a hablar. Todo el mundo lo hace. Hazlo otra vez. ¿Por qué no se mueve? Despiértalo. Creo que está muerto. ¿Qué quiere decir que está muerto? No puede morir hasta que yo diga que muera. Ah, menuda mierda. Vale, está bien. Mirad si lleva identificación. A ver dónde vive. Tal vez escondiera los diamantes allí. Después, limpiad este desastre. Estoyisty. ¡Golza! 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 La llamada que estaba esperando... Muy bien, gracias. Si me disculpan, guárdame un par de bailes, cariño. ¿Lo tiene? No exactamente, señor, pero me he encargado de la chica y el vicio ha sido borrado. Así que por lo menos está a salvo. Ese vídeo es una vergüenza y esa unidad una traición. Será mejor que lo encuentren. Registraremos la habitación antes de irnos. Confío en que lo encontraremos. Hablando de confianza, ¿el señor Fuller está colaborando? Sí, el señor Fuller... ¿cómo lo diría? Ha tenido que dejar el hotel repentinamente. Cuando encontremos a sus socios, le llamaré para informarle. Señor Washington... ¿Sigue ahí? Ups. ¡Testigo! ¡Testigo! Refuerzos, planta 11 ¡Me ha disparado en el pie! ¿Qué demonios está pasando aquí? Un brote de ébola. Vuelva a la cama. Vuelva a la cama. Vuelva a la cama. Oye, vas a tener que llevarme a unos... La tomaba por una limpiadora. Lugar equivocado, momento equivocado, ya sabe. Pero entonces me he encontrado a esta pequeña en la habitación. Una SP1 vectorial. Personalizada. Bonita arma. De profesional. Así que ahora asumo... Que forma parte de la pandilla de Kevin. Tal vez usted sea la sensacional pelirroja con la que los medios están tan entusiasmados. Fue un poco descuidada. Fue un poco descuidada. Al dejar que le dieran la cara. Aunque su cara me resulta vagamente familiar. ¿Nos hemos visto antes? ¿Se acordaría de mí? Tal vez. Y yo me acordaría de esa corbata. En fin. Diría que mi corbata es el menor de sus problemas. ¡Me muero en la cabeza! Es buena. Jodidamente buena. Bajemos. Bajemos. Se cree muy lista, pero he visto esto en demasiadas películas. De Baki se traben. Vuelve arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sala de lavandería. Está en el puente. Se dirige al aparcamiento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡José! ¡Deténganse! ¡Revito, deténganse inmediatamente! ¡Pare el coche! ¡Revito, para el coche! ¡Revito, para el coche! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Pare el coche! ¡Pare el coche! ¡Pare el coche! ¡Pare el coche! Me voy a cagar en su puta madre. ¿Quién es? Soy yo. Déjame entrar. ¿Por qué cojones vienes aquí? Déjame entrar. Por favor. Por favor. Vaya, eso es nuevo. Creo que nunca te... Cállate. Abre la maldita puerta. Eso es normal. ¡Que te den por culo, puta! ¿Eh? ¿Quieres 10.000 dólares por presionar un botón? Abre la maldita puerta y déjame entrar. ¿10.000? Sí. Déjame entrar y te los daré. Enséñamelos. No hay tiempo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Estoy contando. ¡Vienen a por mí! ¿Quién va por ti? ¿No habrás traído a la puta policía aquí? No, son unos jodidos sicarios. Son unos sicarios de los buenos. ¿Por qué debería ayudarte? Porque han matado a Kevin. ¡Entra! ¡Bonita nariz! Cerda. Toma. Para ti. Para el funeral. Siempre supe que eras un blandengue. He bloqueado la puerta. ¿Artillería pesada? No mucha. Solo lo que permite la ley. Me deshice de todo lo demás por si acaso me pillaban. Tranquila. Con esto valdrá. Es bonito. Gracias. Aunque le falta algo. Tienes razón. Pero no sé qué. ¿Vas a alguna parte? Con tu cara en todas las noticias pensé que sería mejor largarme a algún sitio sin leyes de extradición. Necesito tu portátil. ¿Crees que tengo un puto portátil? Pues uno de sobremesa. Una tablet, algo. Oh, por favor, dime que tienes un teléfono. En la parte de atrás. ¿Qué coño haces? Que no crean que nos escondemos. Esta es la única entrada. ¡Que venga! ¡Haz tu llamada! Mi amiga y yo nos ocuparemos de ellos. Diga, Penny. Soy Alex. Aquí, gatito, gatito, gatito. Déjanos en paz. Escúchame, es importante. No, escúchame tú a mí. Aléjate de mi familia. ¿Ese cabrón está contigo? No, qué va. Si quieres irse contigo, puedes quedarte. Escúchame. Tú y tu hijo estáis en peligro. Tienes que irte. No lo has metido. Escúchame. Oye, Kevin tiene un escondite secreto. No te preocupes. Papá siempre tiene una deliciosa sopa de pescado para ti. Tiene cosas guardadas ahí. Estoy segura de que te lo ha contado. No sé de qué me hablas. Sabes bien de qué te hablo. Escucha, allí hay suficiente para que vivas con holgura, pero también hay un paquete para mí. Mi marido no está involucrado en tus negocios. Oye, ¿te gusta la casa donde vives? ¿Cómo crees que la pudo comprar? Dios mío, ese banco de ayer fuisteis vosotros dos. Me lo prometió. Escucha. Coge lo que hay allí y dame el paquete. No voy a darte nada. Joder, ya no se trata de ti ni de mí. Es mi marido, no el tuyo. Me eligió a mí. Súperalo y déjame en paz. Es increíble. Huelga ya. Vamos. Tienes que tener otra arma. Tonterías. Los tengo. Vamos, chicos. Dios a la fiesta. ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Detrás de ti! ¡Ah! 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 Mira debajo de la cama. Vaya sutileza. ¿Es que no sabes hacerlo con elegancia? ¿Ah? Aparta, idiota. ¡Ah! ¡Ah! Ah, joder. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Matthew Michael Fuller. Hola, Matthew Michael Fuller. Yo soy el señor Johnson. Llamo de la compañía telefónica. ¿Suenas como un niño muy mayor? Sí, señor. Tengo casi seis años. Seis, jolines. Sí que eres mayor. ¿Y eres un niño listo, Matthew? ¿Sí? Bueno, vamos a comprobar lo listo que eres, ¿quieres? Voy a hacerte una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sabes tu dirección completa? 7, 4, 1, 5, Glen Avenue. Sí que eres listo. Bien hecho, Matthew. ¿Quieres saber algo más? No, no. Es suficiente por hoy, Matthew. Si alguna vez nos encontramos, te daré un premio muy grande. Vale. Un placer hablar con usted. El placer ha sido mío. Adiós. Muy bien. Ya sé a dónde se dirige. Vámonos. Decidle a la señorita Clinton que mueva el culo y que se una a nosotros. Por Dios, Kevin, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Un poco. ¿Quieres algo de comer? A ver, ¿qué tal unos vampiros crujientes de chocolate? Sí. Sí. Matthew, anoche no te dije que recogieras tus juguetes. Sí, se me olvidó. Date prisa, mamá necesita cinco minutos. Hoy nos vamos a ir de viaje, ¿vale? Sí. Vuelvo enseguida. Hola, nena. ¿Qué tal estás? Estoy abajo. Coge tu casco. Venga. ¡Eh, eh! ¡Vuelve aquí! Matthew, necesito que te vistas ya, deprisa. ¿Matthio? ¿Matthi? ¿Matthio? Gracias a Dios, tenemos que irnos. Hay alguien fuera. ¿Qué? Creo que quieren entrar. Buenos días. ¿A quién madruga, etcétera, etcétera, etcétera? Lo tiene. ¡Mamá! Esto es lo que buscábamos. ¡Mamá, tengo miedo! ¿Sí? Espera un momento. Matthew, hay un mayor hablando por teléfono. No seas maleducado. ¿Cuál es la situación en el hotel? Lo hemos hecho bastante bien. Estamos listos para tirar la basura. Estaré allí en diez minutos. Limpiad esto. No hay problema. ¿Y la mujer? Haced con ellos lo que queráis. ¡Papá! ¿Dónde está mi papá? ¡Qué trágico! Adiós, Matthew. Tenemos unos minutos para matar. Por así decirlo. Eso me gusta. Me gustaría pasar unos minutos con ella. Sí, claro, chico nuevo. Encárgate del mocoso. Ve a por él. Ven aquí, chico. Baja de ahí, niño. Santa Claus no está ahí arriba. ¿Crees que esto es un juego? Yo sí. ¡Gracias! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ve a esconderte! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Sabes que lo quieres? ¿Sabes que lo quieres? ¡Ahora que estás otra vez, soltira! ¡Vas a disfrutar de esto! ¡Hola, hombrecito! ¡Ya está todo! ¡No quiero que veas tú! ¿Qué? ¿Cómo te mato? ¡No! ¡Más bien al revés! Oye, quédate aquí y no salgas hasta que yo venga a por ti. Tardaré muy poco, ¿vale? ¿Cómo te muevas? ¡Mato a tu hijo! ¡No! 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 ¡No usas un día! ¡No! 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 ¡Noú! ¡No es lo que estás pensando. Preliminares. Suéltalo. ¿Quieres jugar? ¡Pues jugamos! ¡Eres una hija de puta! Ya vale, ya vale. Está bien. Ya pasó. Ya pasó. ¡Mafio! ¿Sí? Buenos días, señor Washington. Buenos días, señor. Discúlpeme por colgar tan abruptamente antes. Hemos tenido un día algo difícil. Usted no se preocupe. ¿Tiene la unidad? Sí, aunque hemos tenido algún obstáculo para conseguirla, señor. No engañe a un mentiroso hijo. Hace siete horas tenía al señor Fuller controlado. ¿Qué salió mal? Verá, una de las socias de Fuller está altamente capacitada. Posiblemente sea exmilitar. Debo darte las gracias por venir a ayudarnos. Kevin lo querría, sí. Estamos en paz. Me ha salvado la vida. Es verdad. Con la de veces que he deseado tu muerte. Kevin quería dejarlo. No, no quería. Kevin quería el camino más fácil. Ya sabes. Cogerlo en vez de ganarlo. Esa gente va a volver. A ver, mataron a Kevin y nos matarán a nosotras si no los mato yo antes. ¿Qué hay ahí? Ni idea, pero estamos a punto de descubrirlo. ¡Mierda! Vámonos. Han monitorizado la unidad. Ahora saben dónde está. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué pasa con Matthew? Lo puedo dejar con mi madre. Es solo un tema de logística. Nada de qué preocuparse. La política es logística, hijo. Y sí me preocupa. En especial una mujer exmilitar con la que parece que no es capaz de lidiar. Sí, tengo un plan, señor. Ah, bien. Llévelo a cabo junto a Doug cuando llegue. Señor, le puedo asegurar que no hay ninguna necesidad de enviar al señor MacArthur. Tenemos la situación bajo control. ¿En serio? Está bien. Necesita unas vacaciones. Ese tema le tiene molesto. Está en el aire ahora. Aterrizará en unas pocas horas. Sí, señor. Espero con muchas ganas hablar con él. Que pase un buen día usted también. Cinco minutos. Todo está controlado, señor. ¿Detecto cierta frustración o duda, señor Washington? ¿Cómo he conseguido...? ¿Le suena la rellamada? Debería asegurarse de que está solo cuando usa sus trucos. Así que estaba allí. ¿Dónde, si puede saberse? Esta maga no revela sus secretos. Le diré qué pasa. Soy buena chica y le voy a dar ventaja. Yo que usted me iría del hotel. La policía va de camino. No, no va a llamar a la policía. Incluso si fuera tan estúpida, estaríamos fuera de este hotel antes de que... Chica lista. Rápido, nos ha delatado. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo podré ir al maldito médico? Tengo el pie que parece que se me va. Olvídalo. Está casi al límite. Así que si crees que no te va a tirar junto con la basura que hay en el maletero, te equivocas. Sí, Alex. Necesito contarte algo. Se trata de los diamantes. Ahora no puedo hablar. Sigue con el plan. Tenemos que dejar de encontrarnos así. Abre. 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 ¿Dónde está? Seguramente haya ido a mear. Esto es lo que pasa si contratas a un imbécil. Cuidado con la cabeza. ¿Crees que la encontraremos de nuevo? No, sin duda. Tenemos lo que quiere. No va a correr el riesgo. Por supuesto que lo hará. Hablando del diablo. ¿Cómo está? ¿La extrañé en el hotel? Yo a usted no. Quiero lo que es mío. Oh, cómo no. Los diamantes son los mejores amigos de una chica después de todo. Muy gracioso. Mi objetivo es complacer. ¿Sabe? Esta podría ser una relación mutuamente beneficiosa. Ah. Ahora quiere usted una relación. Oh, pare. La gente dice que nos estamos enamorando. Sí. Me encanta. Devuélvame mis diamantes. Ya, lo que pasa es que no son exactamente suyos, ¿verdad? En sentido estricto pertenecen a un senador. ¿Es que el senador necesita dinero? No lo creo. Ya se lo imagina. Los dos sabemos que el senador no nos contrató para robar los diamantes. Nos contrató para robar la unidad. Le voy a dar la solución. Consideraré el asesinato de Kevin como una ruptura del contrato. Por lo que me quedo con los diamantes como compensación. Sí, tiene razón. Pero, ¿cómo puedo llegar a usted si... No sé dónde se encuentra. Le voy a dar una pista. Es rectangular, está un poco anticuado y apesta. Ya veo. Pero si está buscando los diamantes en ese coche. Me temo que va a quedar muy decepcionada. Para nada. He encontrado justo lo que estaba buscando. A él le gustará saludarle. Abre. Dile hola a tu amo. Tiene que me arruinar mi boca. Disculpa. Ha dicho, tiene un arma en mi boca. Hagamos un trato. Este desgraciado por mis diamantes. De lo contrario, le pego un tiro. Verá, no me importa si lo convierte en un colador. Me temo que el único acuerdo que voy a hacer con usted es a cambio de la unidad. Yo le daré sus diamantes como le gusta tanto llamarlos. Usted me da la unidad y todos contentos. Yo no negocio. Mi oferta está hecha. Tiene cinco segundos. Vaya, ya no quiere bromear. Cuatro. Tres. No le conviene zanfarronear. Dos. Última oportunidad. No creo que tenga la sangre tan fría. Uno. ¿Dónde está? No la he visto. ¿Cómo has dejado que escape? ¡No he llegado a verla! ¡Para ese puto claxon! ¡Joder! Sí que es buena. ¿Dónde cojones está? Ni idea. Pero está llena de sorpresas. Me gustaba este abrigo. Por aquí, chicos. Por aquí. Increíble. Sigue aquí. ¿Lista, Jessica? Te vas a parecer a mí. Hola, Penny. Soy yo. Escucha, este es el plan. Tengo aquí, en mi mano, justo lo que quiere. Y si lo quiere, tendrá que venir a buscarlo. ¿No va siendo hora de que nos presentemos? Ya sabe, cara a cara. ¿Le parece suficiente presentación? Continúa deleitándome y sorprendiéndome. Pues usted está empezando a cabrearme mucho. Lo siento. No puedo imaginar por qué. ¡Un paso más y sale volando! Sí, yo creo que va a acompañarme. Me aburro. Despiértala. Lo siento por su ropa. La señorita Clinton ha sido demasiado entusiasta en su búsqueda de la unidad. ¿Quiere jugar? Que te dé un porculo. Me alegra ver que no ha perdido el sentido de réplica elegante. Me cansa jugar contra ellos. Desafíeme. Ya lo he hecho. ¿Tú sé? Vamos. No juego. Ah, ¿no? Creí que era campeona de ajedrez. Tal vez el póker de riesgo vaya más con usted. Con esa cara tan expresiva que tiene. Bueno. Usted tiene algo que quiero y yo tengo algo que usted quiere. No, no. Eso no es del todo cierto. Porque lo que usted quiere, en realidad, no tiene ningún valor. ¿Kevin se la jugó? Porque sé que no robaron una bolsa de vidrios de un parabrisas roto. Ahora, parece que lo único que le queda para negociar es su vida. Y usted debe saber algo sobre mí. Yo siempre consigo lo que quiero. Venga. Dígame. ¿Dónde está la unidad? Jódete. ¿No? Me deja pocas opciones. Freak, prepara su pierna. No. No. Si no me ayuda con mi problema no podré terminar mi negocio y si no termino mi negocio el senador no me paga y si el senador no me paga Joder, te encanta hablar, ¿eh? Última oportunidad ¿Dónde está la unidad? Muy bien, empecemos con un par de vueltas Dos más y su pierna pasará a tener dos dimensiones Ya es una dimensión más que tu personalidad nunca alcanzará Esta pierna va a reventar y cuando lo haga va a ser solo una cuestión de tiempo que se gangrene El verde siempre ha sido mi color favorito Mira que bien, ¿eh? Otra ¡Criétale! ¡Más! ¿Dónde está la unidad? ¡Está bien! ¡Para! Si te ayudo ¿Qué gano yo? Como mínimo Su pierna Y como máximo Su vida Es verdad Adelante, continúa Maya Maya Realmente está dispuesta a perder su pierna Eso esté totalmente notable Apartaos los dos Me recuerda una historia En realidad Una leyenda urbana, quizás Hace unos siete años Estaba haciendo un trabajo freelance Llamémoslo así Para la agencia En el Cairo Se hablaba mucho Sobre Un alto miembro De las autoridades palestinas Que iba a la ciudad Para mantener una reunión Con algunos Ministros egipcios El rumor era Que iba A ser ubicado En una Impenetrable Fortaleza armada Del gobierno Podrá Imaginar Lo que pasó Una bomba Explotó Pero esa bomba Se colocó En el interior Del edificio Un pajarito Me dijo Que la CIA Le había prestado Al Mossad Un especialista infiltrado De increíble talento Y muy creativo Ella Sí, en efecto Se trataba de una mujer Era la mejor del mundo En infiltrarse En los lugares Más impenetrables Y luego Puf Desaparecer Sin dejar Rastro Admito Que esta historia Siempre me ha fascinado La heroína Y su Última tragedia Debido a que La explosión No mató A su objetivo Previsto En su lugar Se cobró La vida De sus tres Pequeños Y dulces hijos Y la de la pobre madre Él Sorprendentemente Escapó Con algunas heridas Leves A menudo He pensado En esa especialista ¿Qué cree que salió mal? ¿Acaso No fue tan lista? ¿Un material de mala calidad? ¿O solo tuvo mala suerte? ¿Sintió algún remordimiento? ¿O es que quizá Logró asimilar La muerte de la madre Y sus tres hijos? Tal vez Un hombre Pueda hacerlo En resumidas cuentas La CIA rápidamente La abandonó Sabiendo Que era una patata caliente Ella les amenazó Con sacar a la luz Los trapos sucios Y ellos respondieron Haciéndola parecer Una agente doble terrorista ¿Cómo van cayendo Los valientes, eh? ¿Qué opina usted? Alexis ¿Cree que pudo llegar a existir Semejante criatura mítica? ¿Por qué joder Los demonios Que debe de estar Soportando ¿No? En fin Voy a optar Por otra táctica Pero siempre podría volver Ver y terminar Ese otro trabajo La mujer de Kevin El pequeño vacío Con su pijama Ya sabe ¡Bum! Sí He tocado su fibra Tengo la sensación De que es posible Que se resista A causar Un dolor infinito A otro pequeño Sin embargo Yo no tengo Ningún tipo de reparo ¿Por qué debería creerte? Porque yo no miento Nunca Vale ¿Cuándo y dónde? A Aeropuerto de Ciudad del Cabo Esta noche A las nueve en punto Necesito Hacer una llamada Muy bien Dale un teléfono Diva Aeropuerto de Ciudad del Cabo A las nueve Odio la rellamada ¿Ya puedo irme? ¿Para qué esperar Hasta esta noche? Porque A Frink Va a llevarle tiempo Coserle la herida Tranquila Es solo una pequeña herida Superficial Para impedir que huya Es posible que desee Reconsiderar la partida De ajedrez Es bueno para la gente Como nosotros Esta situación de ahora La llamamos Haki Que se vista Por la guapa La llamamos Questa La llamamos Questa La llamamos Questa Questa Suscríbete Esa ¿Podría ir un poco más deprisa, abuela? Porque no me creo que le pueda doler tanto ¡Frick! Vamos, ¿vienes? Aquí está la llave Aquí Oh, es una maga, ¿verdad? Gracias Cógela No, no, esto no forma parte del acuerdo Sí, tú consigues la unidad y yo me voy No, porque aunque no se lo crean, no me fío de usted Conozco su estilo Su amiga sabía de antemano lo del aeropuerto ¿Quién sabe qué desagradable sorpresa podría estar acechando detrás de esa taquilla? Así que si no le importa, no voy a coger la llave Porque la necesita para abrir la taquilla Vete al infierno ¿En serio? Discúlpeme, oficial ¿Qué estás haciendo? ¿Oficial? Capullo ¿Puedo ayudarle? Cariño Está bien, de acuerdo Lo haré Sí, lo siento Hay una bolsa abandonada allí al fondo, debajo de las escaleras No sabía a quién decírselo Creo que así De nada Buen trabajo ¿Seguimos? Thio Tampoco 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 N temp kleine Tampoco 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 Pugeons Hay una estafa Tampoco Hay una estafa Varj noche ¿Qué pasa? Toda tuya. Sáquela. Toma. Ábrala. Vamos. Ábrala. Ábrala. ¿Contento? Compruébalo. Asegúrate de que no hay sorpresas. ¿Te fías de mí ahora? Ni ahora. Ni nunca. ¡Coño! ¡Joder! ¿Cómo lo has hecho? Tuve que dejar que me comieras. De lo contrario, esto no habría funcionado. Eres una magnífica puta. No se mueva, señorita. Y levanten las manos. Este va a ser nuestro último cara a cara. ¿Lo escondiste en mí? Esa corbata es horrible. Tenía que servir para algo. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No sé dónde es. No se mueva. ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a partir! ¡Por aquí! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡Levanten las manos! ¡Quieto! ¡Alto ahí! ¡Que nadie dispare! ¡Que nadie dispare! ¡Esperamos órdenes! ¡No se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Estás prisa! ¡Corre! ¿Estás bien? ¡Tienes tanto alimento! ¡Sacamos de aquí! Alfila Reina 5 Jaque Mate Realmente es la chica de la leyenda, ¿verdad? Arréglate la corbata ¡Arma! ¡Arma! ¿Está bien, señora? Venga conmigo. Tiene que responder unas preguntas. Venga por aquí. Tenga cuidado. ¿Recuerda qué ha pasado? He venido para encontrarme con una amiga, pero su pueblo había sido cancelado. De repente hubo esa explosión y la gente empezó a disparar. No son seguros los colegios ni los aeropuertos que siguen. Lo siento mucho. ¿Puedo irme? Tengo que recoger a mi... Tengo algunas preguntas más. Nos gusta hablar con los testigos mientras tienen la memoria fresca. Oye, Frankie. ¿Sí? Ven a ver esto. Ahora. Tengo su número, así que... Vaya a buscar a su hijo. Si la necesito, la llamaré. ¿Qué pasa? No te lo vas a creer, pero creo que tenemos a los que atracaron ayer en Darling Street. ¿Solo es esto? Es lo que hemos encontrado. El resto los tendrá la mujer. No creo. Mira esto. ¿Mamá? Dile a Matthew que ya voy. Todo está bien. Oh, mierda. No dijo el de seguridad que tendría una cicatriz en la cara. No, no, no. Venga, ayúdame. Joder, es la chica. ¿A qué clase de mente enferma se le ocurre algo así? ¿Quién lleva una cabeza en una bolsa? Cierren el aeropuerto. ¿Quién está al mando? ¿Está al mando? ¿Quién lo pregunta? Necesitamos todas las pruebas que tengan. La Interpol no tiene jurisdicción aquí. Informaré. Hágalo. Aquí está la bolsa, señor McCarthy. Buen viaje. Gracias. Siguiente. Arranca. Bienvenidos a bordo del vuelo 836 con destino Londres. El comandante del avión y toda la tripulación desea que su vuelo sea lo más cómodo posible. Un día de fácil. ¿Tan mala pinta llevo? Lo siento, no está en bruto, está cortado. Como tú, si no abres esto. Tranquila. ¿Quieres un poco de agua? He trabajado... ...para el equipo A. Aunque no voluntariamente. Están los malos y los que dan miedo y luego está esta gente. ¿Vas a tardar? Ya casi está. Hostia puta. ¿En qué tipo de asuntos te metes? Vamos a diseñar un evento que dé forma al destino de nuestro país. En tan solo unos meses, la parte norte de Chicago va a hacer que el 11 de septiembre parezca el desfile de Macy's. Tendréis vuestra guerra. Y yo tendré mi despacho. Es hora de que recuperemos este país de esas ratas y aturadores aficionados que lo han arrastrado por el suelo. Y que nos han convertido en un puto chiste. ¿Con quién hablo? Puede llamarme señor MacArthur. Estaba admirando su obra. ¿Y yo la suya? El senador la perseguirá hasta el infierno por esa unidad. Así que ¿por qué no negociamos y organizamos su regreso? ¿Qué dice? Vamos a ser... ...razonables. Razonable no es la palabra que yo usaría para describir lo que estoy viendo. ¿Me entiende? No, entiéndame usted a mí. No. He pasado seis años en la oscuridad. Es hora de volver a la luz. Lo siento señor, pero yo no la tengo. El señor Washington y los demás han fallado. ¿Han sido tratados adecuadamente? Alex se aseguró de eso. Todos los demás cabos sueltos ya están atados. Con la excepción de la unidad. Alexis la tiene, ¿verdad? Ella y el B.A.C. van a ser la pesadilla de mi carrera. El B.A.C. no solo es un grupo de belicistas codiciosos. Señor, la codicia y el belicismo suelen ir de la mano cuando se trata de agencias de defensa. Supongo. ¿Alexis será una codiciosa o una martir? Ella tiene los diamantes, señor. Así que si no me equivoco, creo que le ha declarado la guerra. Una martir. ¿Sabe qué le hace falta para ser una martir, Doug? No, señor. Morir. No, 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 no Gracias por ver el video.